La fealdad en una mujer es un pecado mortal. Si eres bella, eres a la que miran en la calle por su belleza. Si eres fea, eres a la que miran en la calle por su fealda. Buenos días, Violet. Buenos días, señora. Ha escrito un buen libro. Potente, intrépido, profundice. Debería ir más lejos, contarlo todo, sus líos, amores y lo del aborto. Ayudará a muchas mujeres. Simone de Beauvoir, buenos días. Se están produciendo profundos cambios en la sociedad francesa, modificando de forma irreversible la relación de las mujeres con la literatura. Le presento a Violet Leduc, Jean Genie. ¿Es usted el mejor? No me diga. ¿Sabe por qué no me han publicado en la colección blanca? La portada es siniestra. Dígalo, ¿qué se ha creído? Que solo existe Julian Green aquí. No ponga esa cara. Solo me voy de viaje. No estoy muerta. ¿Cuándo volverá? He leído la hambrienta. Es lo más hermoso que ha escrito. No me esperaba ser el blanco de tanto amor. No me quiere porque soy fea. ¡No pido que salga de mi vida! Es usted la que me ha dado ese lugar en ella. Coja su pluma. Sus gritos, sus lágrimas no la ayudarán la escritura, ¿sí? Habla de la sexualidad femenina como no lo ha hecho ninguna otra mujer. Con poesía, verdad y mucho más. Y algún día se lo agradecerán. Mi caso no es único. Tengo miedo a morir y estoy desconsolada por haber nacido. Me iré igual como llegué. Intacta, cargada de los defectos que me han torturado.